María Estela Pérez asegura que el abogado Vizcaíno le cobró 19 mil dólares por el viaje y que en el primer intento este fue apresado en las Bahamas y devuelto al país. Debido a esta situación y al hecho de que el abogado fue apresado por organizar viajes ilegales, la señora María Estela Pérez pidió que le fuera regresado el dinero pagado, pero Vizcaíno optó por organizar un segundo viaje, dejando varado a mitad de camino hace un mes. Un hijo mío lo buscó a él para un viaje para otro hijo mío, él me cobró 19 mil dólares y mandó el hijo mío por la Bahama, pero nada de lo que él pintó a uno salió por ahí por el viaje, que lo agarraron preso y lo tiraron para acá. En eso él cayó preso por lo mismo porque cuando allanaron aquí de los viajes, él fue el primero que se lo llevaron preso. Y yo me comunicaba con él para que me devolviera el dinero y él decía como estaba preso que esperara que lo soltaran. Y cuando lo soltaron, él lo que hizo, que lo mandó otra vez por ahí por México. Y cuando él llegó a Guatemala, ahí lo dejó botado. Expresó que ya estando su hijo en Guatemala, envió los nombres de unas personas a las que tenían que enviarle más dinero, a lo cual su otro hijo se negó debido a que ya habían pagado el viaje completo. Agregó Pérez que intentó contactar en varias ocasiones al abogado Vizcaíno en su despacho, pero esto no fue posible, y que luego registró un enfrentamiento entre ellos en la calle, la que finalizó en la fortaleza, donde le recomendaron poner la denuncia en la fiscalía, lugar donde le informaron que su caso se enviaría al departamento que está encargado de este tipo de casos. Pérez indicó que tiene pruebas del engaño efectuado por el abogado y que está a la espera de la respuesta por parte de las autoridades. Yo fui a la fiscalía y me la aceptaron y dijeron que había que mandarla para arriba porque ese caso de él es de allá arriba. Al viernes yo fui a la fiscalía y me dijeron que la mandaron para arriba, pero yo, si no me llaman de la fiscalía, de allá arriba yo voy personalmente a la capital porque él tiene que, porque el hijo mío le dijo que le devolviera 13 mil dólares porque él no quería ir por ahí. Y él lo que hizo fue que lo metió con su segunda intención. Y aquí en la fortaleza cuando llegamos, lo que dijo que yo lo quería involucrar en eso. Y yo le dije que yo no quería involucrar en eso, que yo tenía pruebas, que tengo copias del pasaje que lo compró ahí de Danilo y la grabación de las llamadas que él hacía a un sobrino mío y yo dejé eso en la fiscalía, un CD.